... Abrimos el bloque hablando de la realidad nacional, también en este caso reflejada en conferencia de prensa en Villa María. Recordemos la lucha por la liberación de la líder Eugenia Milagro Sala y por la aparición con vida de Santiago Maldonado, sigue activo en todo el país. Han estado presente en Villa María, nuestra ciudad, referente del partido Córdoba Ciudadana, y brindaron una conferencia de prensa. Bueno, la idea es denunciar y poner en conocimiento de la ciudad lo que está ocurriendo con Milagro Sala, que está siendo en contra de la resolución de todos los organismos habidos y por haber de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, de la más variada número de presidentes de países que han reclamado la libertad de Milagro Sala, porque jurídicamente no corresponde que esté preso, esté presa, puede estarlo solamente donde hay un poder judicial cooptado por un señor feudal, que es Gerardo Morales, y que además de tenerla detenida ilegalmente, que ya la tendría que haber puesto en libertad, conforme los reclamos que ha habido y las fundamentaciones que ha habido para ello, la sigue torturando, por ejemplo, en estos días llevándola a una vivienda, queriéndola poner en prisión domiciliaria, en una vivienda sin puertas, sin ventanas, sin sanitarios, es decir, en condiciones realmente inhabitables. Es una burla y una tortura. ¿Por qué pasa esto? Y pasa esto porque el señor feudal, que es Gerardo Morales, se está vengando de que una India pobre y mujer haya querido enfrentar a los poderes de Jujuy, los haya enfrentado, y los haya enfrentado dándole bienestar a los sectores postergados y marginales de Jujuy. Yo he estado en Jujuy y vi la obra de Milagro Salas. Colegios primarios, colegios secundarios, clínicas, fábricas de ladrillos, fábricas de textiles, barrios completos con pileta de natación para los pobres. Esto no lo acepta el señor feudal. Y entonces se está vengando de ella, está torturándola para que nadie vuelva a producir un hecho semejante de desafío al poder real, al poder económico de esta provincia. Esto con respecto a Milagro Salas. Y vinculado a ello, lo que ocurre con Santiago Maldonado, que acá el ejemplo que quieren dar es que no se puede solidarizar nadie con la lucha de los pueblos originarios castigados desde hace 500 años, que viven en condiciones miserables y la tenemos que escuchar a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablar de que quieren formar un Estado aparte. El argentino está... Estos pueblos que tienen una vida realmente marginal, miserable, sin ningún tipo de condiciones dignas, que están absolutamente marginados y que no tienen la posibilidad de enfrentar ni siquiera los permanentes atropellos que hace la gendarmería sobre ellos, con balas de goma, con balas de plomo y avanzando sin autorización de juez alguno sobre las comunidades aborígenes.